Capítulo 8 La teoría de las descripciones de Russell En este capítulo presentaremos la teoría de las descripciones de Russell, que su creador veía como un instrumento para rechazar la necesidad de la distinción fregreana entre sentido y referencia. Sugeriremos brevemente que el único modo entonces razonable de explicar el argumento central de Frege en defensa de su dualismo semántico expuesto en el capítulo 6 es adoptar la variante más extrema del internismo, el fenomenalismo, pero no desarrollaremos más la sugerencia en este capítulo. Una concepción fenomenalista aparece formulada, o así lo defenderé, de una manera mucho más atractiva que en cuyas aportaciones se estudiarán en los dos próximos capítulos. Las ideas de esa obra, por lo demás, descansan en una buena medida en la teoría de las descripciones de Russell. Apartado 1 La teoría de las descripciones, descripciones indefinidas Examinamos en el capítulo precedente la polémica entre Frege y Russell sobre la aplicación a los términos singulares de la distinción fregreana entre sentido y referencia. Como vimos, Russell describía la tesis milguiana de acuerdo con la cual algunos términos singulares, los nombres propios y quizás también los indéxicos, poseen referencia, pero no sentido. Russell, sin embargo, aceptaba en el texto que citamos la distinción fregreana para el caso de las descripciones definidas. Lo mismo había dicho en su obra Principios matemáticas, publicada en 1903, unos meses antes de escribir ese texto. Las razones de Russell para aceptar la distinción de Frege en el capítulo de las descripciones definidas en la época de principio matemática y del texto sobre las nieves del Mont Blanc son bien claras. Para entender un enunciado debemos comprender todas las unidades semánticas que lo componen. De acuerdo con la concepción milguiana de Russell, para comprender un nombre propio es preciso conocer su referencia y a ello a su vez quiere saber quién o qué es el objeto nombrado, estar familiarizado con ello. Ahora bien, sin embargo, ahora bien, sería completamente implausible sostener lo mismo en el caso de las descripciones definidas. Particularmente en el caso de las descripciones definidas que funcionan como la del ejemplo 7 del capítulo anterior, utilizado como paradigma del conocimiento freguiano de objetos. Para entender 1. 1. El jugador de baloncesto más bajo de la NBA mide más de 1.80. Necesito comprender el jugador de baloncesto más bajo de la NBA, pero parece claro que no necesito conocer a tal individuo para entender esa expresión. El lector probablemente no sabe quién es ese jugador, pero entiende la descripción. Para entender un nombre propio hace falta poseer conocimiento por contacto del objeto significado. No así, en general, en el caso de las descripciones, cuya comprensión nos proporciona un conocimiento más indirecto de los objetos significados por ellas, al que Russell denomina conocimiento por descripción. Una manifestación ulterior de la diferencia reside en el hecho de que, dada la explicación en términos causales que ofrecimos en el capítulo séptimo, no se puede tener conocimiento por contacto de algo que no existe, de modo que, en una concepción milguiana, no se puede comprender un nombre propio que no posee referencia. Los nombres propios que no nombran un objeto no tienen significado. Naturalmente, esto parece poco plausible y constituye, como sabemos, una de las razones freguianas para atribuir sentido también a los nombres propios. Decir que, dado que Osean nunca existió, fue una fabricación interesada, el sujeto de Osean fue un bardo escocés. Carece de significado para llevar las cosas demasiado lejos. ¿Cómo podríamos decir entonces significativamente que Osean no existió? Sea lo que fuere de este problema, después veremos cómo la teoría de las descripciones permite a Russell afrontarlo sin invocar la distinción entre sentido y referencia. Parece absurdo decir lo mismo que las descripciones. El hecho de que no existe el objeto pretendidamente significado por una descripción no la priva de significado. Aunque nunca llegase a existir un ser humano en el siglo XXI, la descripción contenida en el primer ser humano nacido en el siglo XXI será chino, tiene significado. En los meses posteriores a la redacción del texto citado al comienzo del capítulo VI, Russell llegó al convencimiento de que la teoría de Frege, o mejor dicho su propia versión de la misma en la que solo las descripciones definidas tienen sentido y referencia, produce dificultades insuperables. Las presuntas dificultades que en palabras de Russell hacen de la teoría freguiana un enredo inextricable, conciernen a la posibilidad de que el sentido de una expresión sea en algunos casos su referencia, posibilidad de la que depende la teoría freguiana del discurso indirecto y con ello uno de los aspectos más atractivos de la distinción. Russell trató de explicar la naturaleza del enredo inextricable sin ningún éxito, en un pasaje extremadamente oscuro de Sobre la denotación. De lo que no cabe duda es de que el pasaje mismo es un enredo inextricable, al final del cual concluye que la distinción ha sido en su totalidad mal concebida. Contribuye necesariamente a la oscuridad del pasaje a una variedad de confusiones de uso y mención, nuestra muestra de casi toda la gama de confusiones de este tipo. No vamos a embarcarnos aquí en la ingrata tarea de reconstruir el argumento de Russell, más adelante explotemos un argumento suficientemente claro contra el representacionalismo loqueano o freguiano que elabora Wittgenstein. En todo caso, el oscuro argumento de Russell contra su parcial versión de la teoría de Frege no explica por sí solo la nueva convicción de Russell a partir de 1905. A partir de 1905, adversa a la aplicación de la distinción freguiana a cualquier expresión. No basta la insatisfacción con una teoría para abandonarla. Si la teoría explica datos innegables y se carece de una explicación alternativa. Un aspecto cuando menos tan importante. Pues fue el hallazgo por Russell de una explicación alternativa para los hechos expuestos más arriba. Que las descripciones se comprenden sin contacto con su referente y que pueden carecer de referente sin que ello afecte a la inteligibilidad de las oraciones que aparecen. Que le habían llevado anteriormente a aceptar la distinción entre sentido y referencia para el caso específico de las descripciones definidas. Esa solución no es otra que su famosa teoría de las descripciones, expuesta inicialmente sobre la denotación que fue considerada por Ramsey. Un modelo de análisis filosófico, el paradigma en el que la filosofía analítica se ha mirado desde entonces. El núcleo de la teoría de las descripciones es este. Las descripciones definidas no son términos singulares que refieren a un objeto. Son expresiones de cuantificación, como todos los hombres o al menos un hombre. Cuya contribución semántica es más compleja que la de los términos singulares. Incluso, en los casos en que parecen funcionar como términos singulares, refiriendo a un objeto, ese funcionamiento referencial es un fenómeno puramente pragmático. Un caso de uso no literal del lenguaje. Es un fenómeno esencialmente análogo al uso que a veces hacemos del lenguaje, presuponiendo las convenciones que lo rigen solo para violarlas, con el fin de conseguir ciertos efectos, ironía, metáfora, etc. Una teoría semántica razonable debe formular sus propuestas haciendo caso omiso de tales usos. Siguiendo la estrategia del Introduction to Mathematical Philosophy de 1919, presentaré la teoría de las descripciones definidas de Russell considerando primero, en esa sección, el funcionamiento de las descripciones indefinidas. La razón principal es esta. También las descripciones indefinidas parecen a veces funcionar como términos singulares que refieren a objetos, pero, en este caso, es más fácil tanto comprender que, de manera general, no funcionan así, como aceptar que cuando parecen hacerlo, el fenómeno no es semántico, sino pragmático. Además, la explicación del funcionamiento de las descripciones indefinidas es una buena introducción a la teoría ruseliana para definirlas. Unas y otras descripciones se forman a partir de términos clasificatorios. Los términos clasificatorios son una subcategoría de la categoría de los predicados o términos generales. Son términos clasificatorios simples, por ejemplo, los términos de género, incluidos los términos de masa, natural o no, tomate, soriano. También hay términos clasificatorios complejos, soriano elegante, soriano cuyo padre tiene un roles, etc. Los términos clasificatorios se caracterizan lógico-sintácticamente porque se articulan sintácticamente con determinantes como algún, un, todos los, cada, este, etc. Para formar términos determinados. Algún soriano cuyo padre tiene un roles, etc. Entre estos últimos están las descripciones. Una descripción definida consiste en un artículo definido, en construcción con un término clasificatorio, el tomate, el soriano cuyo padre tiene un roles, etc. O en una expresión que es semánticamente equivalente a sí, como su padre, que es equivalente a el padre de él o ella. Una descripción indefinida consiste en un artículo indefinido en construcción con un término clasificatorio. Conviene introducir de paso la otra subcategoría de los términos generales que consideraremos en lo sucesivo, la que integran los términos predicativos. Son términos predicativos simples, por ejemplo, los verbos transitivos e intransitivos, corre, golpea, la construcción de un verbo compulativo con un adjetivo o término clasificatorio, es rojo, es agua, etc. También hay términos predicativos complejos, como golpea a todos los niños, etc. Lo apropiado de términos singulares y o términos determinados. Forman un enunciado, cual sea el número apropiado, lo determina la categoría lógico-semántica del predicado. Por ejemplo, un verbo transitivo como corre, quiere como mínimo un término para el agente y otro para el tiempo. Esto último puede quedar implícito en el tiempo verbal. Tal como dijimos antes, las descripciones indefinidas hacen usualmente aportaciones genéricas a las proposiciones en que aparecen. Con esto queremos contraponer las proposiciones que expresamos y comprendemos mediante enunciados como 2. Un cliente se ha marchado sin pagar, a las que expresamos mediante enunciados como 3. Ese cliente se ha marchado sin pagar. La diferencia se reconoce mediante dos criterios. Para apreciar su fuerza intuitivamente, hemos de imaginar los enunciados proferidos en contextos concretos. Imagínense que 2. Un cliente se ha marchado sin pagar, lo profiere un contable, que por lo demás no se encarga de atender a los clientes, ni tiene acceso a ellos, al comparar el dinero de la caja con el inventario de ventas del día. 3. Ese cliente se ha marchado sin pagar, lo profieren en cambio un vendedor, a propósito de una persona que, a él le parece, acaba de abandonar la tienda. Repito aquí, para comodidad del lector, los dos criterios. En primer lugar, no tiene sentido pedir al hablante que sea más específico en cuanto a quién se refiere a propósito de... 2. Un cliente se ha marchado sin pagar, pero si lo tiene pedirlo a propósito de 3, ese cliente se ha marchado sin pagar, quien preguntase a propósito de 2, un cliente se ha marchado sin pagar, ¿a qué cliente te refieres? 3. Mostraría no haber entendido el enunciado. En segundo lugar, que no existe un cliente específico de quien quepa decir que es referido por ese cliente en el contexto de 3, ese cliente se ha marchado sin pagar, hace al enunciado impropio, pero nada análogo ocurre con 2, un cliente se ha marchado sin pagar. En el contexto de 3, ese cliente se ha marchado sin pagar, hace al enunciado impropio. Ah bueno, si el hablante profiere 3, ese cliente se ha marchado sin pagar, por efecto de un trastorno psíquico o una confusión, y no hay ningún cliente destacado en el contexto de preferencia a quien alguien podría razonablemente estarse refiriendo. 3. Ese cliente se ha marchado sin pagar, desde luego, no puede ser verdadero. Pero tampoco es falso, en un caso así, el enunciado sería desafortunado. De una manera diferente a como lo sería si existiera el cliente en cuestión y, simplemente, no se hubiera marchado sin pagar. La falsedad en el sentido estricto en el que el enunciado sería en este segundo caso falso, es un tipo de infortunio distinto al provocado por la inexistencia de un referente apropiado para ese cliente. Por otro lado, que no existe un cliente específico de quien quepa decir que es referido, por el término determinado, un cliente, en 2, un cliente se ha marchado sin pagar, no hace impropia la preferencia, la hace simplemente falsa. Si ningún cliente ha visitado la tienda en el periodo en cuestión, supongamos que el cálculo del contable se basa en los supuestos erróneos, los objetos que faltan se han tirado por defectuosos y el dinero a la caja lo ha puesto un empleado. 2. Un cliente se ha marchado sin pagar y simplemente falso. Estos son los datos sobre diferencias en nuestras intuiciones semánticas. Para expresar de un modo teóricamente satisfactorio, aquello a que los datos apuntan debemos ir más allá de ellos. Podemos describir lo que los datos reflejan de este modo. Ese cliente tiene en 3, ese cliente se ha marchado sin pagar, como referencia, un objeto particular. Con esa expresión, un hablante competente pretende traer al discurso a un individuo determinado por relación al cual se debe evaluar la verdad o falsedad de lo que dice. La aportación de ese cliente a las condiciones de verdad de la preferencia es, diremos, una aportación singular. En este caso, un individuo, un objeto particular. La aportación de un cliente en 2, un cliente se ha marchado sin pagar, a las condiciones de verdad es muy distinta. No es que carezca de referencia, pues, toda expresión que realiza una contribución específica a las condiciones de verdad de los enunciados en los que aparece, tiene una u otra referencia. Es más bien que su referencia no es un objeto particular. Un recurso conveniente por explicar en qué consiste la aportación del término determinado en una oración como 2, cliente se ha marchado sin pagar, es aquel que utilizamos ya anteriormente en octavo, en séptimo. Descansamos, para ello, en la comprensión previa de la semántica del más familiar de los lenguajes artificiales estudiados en la lógica contemporánea. Un lenguaje de primer orden. Y en cada capacidad de representar ocasiones castellanas mediante oraciones de un lenguaje de primer orden. La representación de una oración como 2, ese cliente se ha marchado sin pagar, tiene la forma existe un x, x es pi y teta de x. La traducción de 2, un cliente se ha marchado sin pagar, sería algo así como existe un x, x es cliente o x se ha marchado sin pagar. Dada la semántica de una oración, así, podemos ver cómo la contribución de un cliente no es un individuo particular en absoluto. La traducción de la expresión un pi se descompone de dos partes, el predicado x es pi y la expresión cuantificacional existe. Ahora bien, dada la semántica de esas dos expresiones, la oración 2, un cliente se ha marchado sin pagar, solo asevera que, de entre los individuos, del dominio del discurso contemplado, las personas que han podido entrar en la tienda ese día, pongamos por caso, al menos uno es cliente y se ha marchado sin pagar. En una situación como la que hemos descrito antes, ningún cliente ha visitado la tienda, la oración es simplemente falsa. Por esta razón, diremos que la aportación de un cliente a las condiciones de verdad de 2, un cliente se ha marchado sin pagar, es una aportación general. De esta manera indirecta, introducir la idea de aportación general es solo un recurso conveniente. Es conveniente porque nos evita presentar un lenguaje artificial mediante el cual caracterizar de un modo más directo y más realista las condiciones de verdad de denunciados como 2 y definir de una manera precisa que es pura una expresión. Hacer una aportación general a las condiciones de verdad del carácter poco realista de la propuesta se pone manifiesto en que debemos de introducir en la traducción lógica conectivas que no estaban presentes en el enunciado traducido. Hacer una aportación general a las condiciones de verdad del carácter que no estaban presentes en el enunciado traducido. Hacer una aportación general a las condiciones de verdad del carácter que no estaban presentes en el enunciado traducido. Proferido en circunstancias en las que el hablante tiene claramente en mente un individuo específico acerca del cual quiere comunicar algo. Si utiliza la descripción indefinida un cliente es, quizá, porque en el contexto no parece razonable suponer que el hablante dispone de los recursos necesarios. Un nombre propio, una descripción definida, un deíctico que le permitirá introducir ese individuo específico a su audiencia. Si entendemos ahora tanto a los dos criterios intuitivos antes propuestos como a la caracterización teórica que propusimos a partir de ellos, parece que habríamos de concluir que un cliente, si hace en cuatro, un cliente vino esta mañana, ya cuando entró, vi que pasaba algo raro, una aportación singular. En cierto sentido es indudable que la profecía de cuatro, un cliente vino esta mañana, ya cuando entró, vi que pasaba algo raro, que estamos imaginando expresa un contenido singular. Es indudable, también, que este no es un fenómeno aislado, sino que ocurre regularmente en el uso del lenguaje. Las descripciones indefinidas se utilizan en muchas ocasiones con el propósito de hacer aportaciones singulares. Ahora bien, estos dos hechos no son suficientes para concluir que un cliente, atendiendo exclusivamente al significado convencional semántico de las palabras, hace en estos casos una aportación singular. El fenómeno, innegable, podría ser meramente pragmático. La aportación singular de un cliente, en casos como el descrito, podría ser un caso de significado no literal. Si efectivamente el término determinado en cuatro, un cliente vino esta mañana, ya cuando entró, vi que pasaba algo. Si estuviese funcionando de modo no literal, la aportación literal de la expresión podría ser aún una aportación general, tanto como lo era en dos, un cliente se ha marchado sin pagar. Cuando Perla se usa no literalmente en un poema, con el propósito de hacer referencia a los dientes de la amada del poeta y sugerir su perfección, mantiene su significado convencional. Pues es solo porque Perla mantiene también su significado literal, que el hablante consigue expresar a su audiencia, ese determinado significado no literal. Análogamente, si el uso referencial de un pi, puede ser no literal, la expresión mantendría su significado convencional, servir para hacer una determinada aportación general, incluso cuando se usa no literalmente para hacer una aportación singular. Consideremos un ejemplo claro de usos no literales que se dan regularmente. Casi siempre que alguien profiere en cierto tono las palabras, el jefe tiene hoy una cita con una mujer o palabras al mismo efecto con una mujer, quiere decir una mujer distinta de su madre, su hermana o su esposa. Sin embargo, esto no parece bastante para concluir que, convencionalmente, una mujer significa tal cosa en esos casos. La razón balística es que esta conclusión conlleva postular que la expresión una mujer es semánticamente ambigua, dado que, claramente, muchas otras veces una mujer no significa eso. Pero como explicaremos en detalle más adelante, no toda la regularidad es una convención. Educar a los hijos, por ejemplo, es algo que los seres humanos hacen regularmente, pero no es un fenómeno convencional. Una convención es una regularidad que se preserva en virtud de un mecanismo complejo, esencialmente una regularidad que se mantiene en virtud de la existencia de una serie de expectativas entre los miembros de una comunidad sobre las acciones de los demás. Es bastante razonable creer que existe una convención lingüística que determina el significado usual de una mujer, según el cual basta para que alguien tenga una cita con una mujer que tenga una cita con una persona de sexo femenino, o sea, no su madre, etc. Si además, existe un modo de explicar la regularidad en virtud de la cual una mujer significa, en ciertas situaciones, una mujer distinta de su madre, su hermana o su esposa, sin que la explicación presuponga la existencia de una convención lingüística específica al efecto, ello es bastante para concluir que la presunta ambigüedad no existe. Similarmente, es seguro que existe una convención lingüística tal que perla tiene un significado en virtud del cual no se aplica a los dientes. Si podemos explicar, sin postular para ello, la existencia de una regularidad con las características necesarias para constituir una convención lingüística, ¿cómo es que en ocasiones un hablante puede conseguir que se aplique a los dientes? Entonces, no es razonable postular que perla sea semánticamente ambigua en español. Es indudable que las descripciones indefinidas hacen, en muchos casos, aportaciones generales, y que hay en juego en esos casos un recurso convencional. Si, además, existiera un modo de explicar cómo es que, en algunas ocasiones, las descripciones indefinidas son usadas para hacer aportaciones singulares, un modo que no conllevase la existencia de un mecanismo convencional, ello sería una buena razón para no suscribir la hipótesis de la ambigüedad. Más adelante explicaremos las ideas de Grace, a quien se le debe el ejemplo de una mujer, sobre qué condiciones debe cumplir, en general, una explicación de ese tipo. Basta ahora indicar que, al describir anteriormente la situación que se profiere, en 4, un cliente vino esta mañana, ya cuando entró y que pasaba algo raro, ya hemos sugerido el núcleo de la explicación para este caso específico. Como hemos dicho, se trata de una situación en la que el hablante manifestante quiere comunicar proposiciones singulares, pero no es razonable pensar que comparta con su audiencia los recursos necesarios para expresarla a la manera convencional, utilizando, por ejemplo, un deíctico o un nombre propio. Si, por otro lado, el hablante puede pensar que su audiencia va a apreciar la dificultad en que se encuentra, entonces puede esperar razonablemente que ese receptor o receptores, conociendo el significado convencional que la descripción indefinida tiene, también en este caso, a saber exactamente el mismo que tiene el término determinado un cliente, el término determinado, un cliente, en 2, donde claramente una aportación general, donde claramente es una aportación general. Aprecie que el hablante pretende usarla aquí de modo no literal, no para expresar contenidos generales, sino como una conveniente herramienta ad hoc para traer al discurso al individuo de quien quiera hablar, y no es descabellado suponer que esas condiciones se cumplen en los casos en los que las descripciones indefinidas se usan para hacer aportaciones singulares. Naturalmente, no hace falta caer en el absoluto de pensar que los hablantes se dicen explícitamente todo lo anterior, basta suponer que lo saben implícitamente en el sentido de que serían capaces de hacerse explícito este razonamiento si tuviesen el tiempo y la paciencia como para reflexionar sobre ello. Semánticamente, la contribución de un cliente en 2, un cliente se ha marchado sin pagar, es tal que el enunciado dice, hay al menos un individuo X tal que X es cliente y X se ha marchado sin pagar, no hay aquí referencia a un individuo particular, no tiene sentido preguntar al hablante a quien se referiría, y si en el universo del discurso presupuesto nadie pertenece al género cliente, 2, un cliente se ha marchado sin pagar, posee el tipo de infortunio de los enunciados lisa y llanamente falsos, según la presente propuesta exactamente, lo mismo ocurre en el primer enunciado coordinado en 4, un cliente vino esta mañana y cuando entró vi que pasaba algo raro, semánticamente dice, hay al menos un individuo X tal que X es cliente y X vino esta mañana, semánticamente hablando, no tiene sentido inquirir ulteriormente por un supuesto referente y en las condiciones antes descritas, el género de los clientes no cuenta con ningún espécimen en el universo del discurso presupuesto, se ha dicho algo lisa y llanamente falso, pragmáticamente las cosas son distintas aquí, es manifiesto que el hablante desea hablar de un individuo particular, por consiguiente relativamente a lo que el hablante quiere decir, no a lo que las palabras que usa semánticamente significan, si tiene sentido hablar de referencia a un individuo particular, pero este es un fenómeno pragmático del que una teoría semántica debe despreocuparse, este significado específico del hablante, además se consigue gracias a que las palabras que especificó, a las palabras que específico del hablante, además se consiguen gracias a las palabras que usa, mantienen su significado puramente genérico, incluso en este caso, pues el hablante espera tácitamente que sus oyentes razonen más o menos así, estas palabras significan convencionalmente una proposición puramente general, que hay al menos un X tal, que X es cliente y X vino esta mañana, ahora bien, llevar a cabo esta aseveración puramente general, no parece muy pertinente en este caso, yo ya puedo imaginarme por mí mismo que, esta mañana vino al menos un cliente, a diferencia, obsérvese, de lo que ocurre en el contexto de dos, un cliente se ha marchado sin pagar, quizás, por tanto, lo que el hablante quiere, en realidad es decirme algo sobre un individuo en particular, que él tiene en mente, y no puede indicarme quién es ese individuo específico, apartados, la teoría de las descripciones, descripciones definidas, Con esta discusión como precedente, consideremos ahora las descripciones definidas, En primer lugar es claro, que, en muchas ocasiones, las descripciones definidas, no son aportaciones singulares, sino generales, se cuenta que, en cierta ocasión, Germán y Edestel, conocida adversaria de Napoleón, pero a la vez mujer de notoria vanidad, había de obtener expresiones de admiración, incluso de sus mayores enemigos de género masculino, preguntó a Napoleón quién era, a su juicio, la mujer muerta o viva, superior a todas las demás mujeres, la respuesta que obtuvo fue, la que ha engendrado un mayor número de hijos, expresaba adecuadamente, para nuestros fines, la afirmación de Napoleón tendría ese aspecto, Quinto, la mujer que ha engendrado un mayor número de hijos, supera a todas las demás, consideraciones sin duda razonables, hacen que no sea muy adecuado, hablar de verdad o falsedad, a propósito de un enunciado como cinco, las mujeres que han engendrado un mayor número de hijos, superan a todas las demás, entre ellas, está el que los baremos, de superioridad, entre mujeres son aquí, excesivamente vagos, y también que el propósito de Napoleón, no era producir un enunciado, susceptible de verdad o falsedad, sin expresar su disgusto hacia el avanzado, estilo de vida de Madame Steele, pero podemos dejar al margen estas consideraciones, por modo del ejemplo, para apreciar que, con arreglo a los criterios, con arreglo a los criterios que hemos ofrecido, la descripción definida en cinco, la mujer no ha engendrado un mayor número de hijos, supera a todas las demás, no hace una aportación singular, la función de, la mujer que ha engendrado un mayor número de hijos, es similar, a la de, un cliente en dos, las teorías de las descripciones de Russell, la teoría de las descripciones de Russell, es fundamentalmente, una propuesta explicativa, sobre cuál es esa función, mediante el recurso, que hemos utilizado antes, para las descripciones definidas, podemos exponer la propuesta de Russell, para el caso específico, de oraciones de la forma 5, la mujer que ha engendrado un mayor número de hijos, supera a todas las demás, indicando su traducción a un lenguaje de primer orden, si abreviamos la estructura de los enunciados en cuestión en español, así, el pi teta, donde teta, representa un término predicativo, la traducción es la siguiente, existe un x tal, que x es pi, o, algún y, y es, y es pi, entonces, x igual y, o, teta de x, dicho de otro modo, una afirmación de la forma, el pi, teta, condensa, las tres afirmaciones siguientes, primero, hay al menos un pi, segundo, hay a lo sumo un pi, y tercero, ello, es, teta, en el caso específico de 5, hay al menos una mujer que ha engendrado un mayor número de hijos, hay a lo sumo una mujer tal, y, ella supera a todas las demás mujeres, este análisis muestra, por qué la función semántica de la mujer, que ha engendrado un mayor número de hijos, en 5, no es hacer una aportación singular, es decir, porque no tendría sentido preguntar aquí al hablante, de quién hablas, y por qué, en el caso de que la mujer que ha engendrado un mayor número de hijos, no designe, en este caso, a nadie, en el caso increíble, en este ejemplo particular, de que no haya ningún pi, o en el mucho más creíble aquí, de que haya más de uno, 5, sería simplemente falso, según en el análisis, los términos determinados, de la forma el pi, son expresiones semánticamente análogas, a algún pi, y a todo cada pi, naturalmente, cada una de las expresiones, funcionan de modo diferente, aunque su funcionamiento sea análogo, las diferencias entre ellas se manifiestan, cuando traducimos todo o cada pi, por algún pi, todo pi, todo pi, todo x, pi de x, un algún pi, por existe un x, tal que pi de x, y el pi, por la construcción más compleja, existe un x, x es pi, o, para todo y, y es pi, entonces, x es igual a y, para el caso específico, en que las expresiones de cada uno de estos tipos, aparecen en la forma sintácticamente más simple, en construcción con un término predicativo simple, en la forma determinante, más término clasificatorio, más término predicativo, las diferencias entre ellas se pueden expresar convenientemente con respecto a tres rasgos distintivos, existencia en la clasificación, unicidad en la clasificación, y generalidad en la predicación, como explicamos a continuación. En el caso de los cuantificadores universales, todo, cada, pi, teta, el término predicativo, teta, debe aplicarse con verdad a cada uno de los individuos, en el dominio del discurso a los que se aplica el término clasificatorio pi, para que el enunciado completo sea verdadero, se requiere generalidad de la predicación, sin embargo, no se requiere para la verdad del enunciado existencia en la clasificación, en cuanto que no es necesario para ello que existan, de hecho, en el dominio del discurso individuos a los que se aplica el término clasificatorio. En el caso de la cualificación existencial, algún, un, algún, pi, teta, es necesario para la verdad del enunciado completo, que el dominio del discurso incluya, al menos un individuo, al que se aplica el término clasificatorio pi, si se requiere, por tanto, existencia en la clasificación, pero no se requiere unicidad en la clasificación, en tanto que el término clasificatorio puede aplicarse, en el universo del discurso, a más de un individuo, y además, basta con que en el término predicativo teta, se aplique a uno de los individuos a que se aplica el término clasificatorio, no se requiere, por tanto, generalidad en la predicción, por último, el uso de las descripciones definidas entraña, como en el caso de la cuantificación existencial, y a diferencia de la universal, existencia en la clasificación, pero entraña también, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la cuantificación existencial, unicidad en la clasificación, en tanto que el término clasificatorio debe aplicarse en el dominio del discurso, exclusivamente a un individuo, se sigue de ello que las descripciones definidas como los cuantificadores universales, requieren también generalidad de la predicación, todas estas diferencias, sin embargo, son diferencias dentro de una misma familia semántica de expresiones, que no cabe confundir con la categoría de términos singulares, la categoría de los términos que verdaderamente hace una aportación es singulares, singulares, podemos expresar esto con claridad, recurriendo al concepto freguiano de referencia, la referencia es una expresión, la referencia de una expresión es su contribución a las condiciones de verdad de los enunciados en que aparece, aquí es preciso ir con cuidado, pues, si la teoría freguiana del discurso directo e indirecto es correcta, la descripción, la contribución de un término A, en la oración precedente sería impropia, un mismo término tiene diferentes referencias cuando aparece en contextos directos e indirectos, con respecto a la que tiene cuando aparece en contextos usuales, consideremos, pues, ellos, solo los gramaticalmente simples a que hacíamos referencia en el párrafo anterior, un usuario competente de un término debe reconocer su significado, y, por consiguiente, debe conocer su referencia, dado que ésta es, cuando menos, parte del significado, para entender un término singular, por tanto, hay que conocer su referencia, hay que saber qué objeto pretende traer al discurso el uso del término, la tesis mínima de Russell es que, para entender el sujeto gramatical de 5, la mujer ha engendrado un mayor número de hijos, la mujer que ha engendrado un mayor número de hijos supera a todas las demás, no es preciso conocer ningún objeto como no lo es para entender el sujeto gramatical 2, un cliente se ha marchado sin pagar, o para entender el de cada cliente se ha marchado sin pagar, entender las expresiones en cuestión requiere entender la referencia del término clasificatorio correspondiente, y conocer el modo específico de funcionar del determinante de que se trate, el, un, todo, Esto último, el modo de significar de los determinantes, lo podemos explicar como hicimos más arriba relativamente, al comportamiento de las expresiones, con respecto a los tres rasgos que indicamos, existencia y unicidad en la clasificación, generalidad de la predicción, La referencia de estas expresiones por consiguiente no es un objeto particular, pues la referencia es algo que un hablante competente debe conocer para entender el funcionamiento de la expresión en contextos usuales, pero un hablante competente no necesita conocer ningún objeto individual para entender las descripciones definidas, Las expresiones tienen referencia, por supuesto, dado que hacen una contribución específica a las condiciones de verdad de los enunciados, en contextos usuales, en que aparecen, pero su referencia no es un objeto, esta será nuestra interpretación en la oscura afirmación de Russell, de que todas las descripciones definidas son expresiones incompletas, como un pi, o todo pi, y a diferencia de los verdaderos términos singulares, las descripciones definidas tienen una referencia compleja, compuesta de la referencia de un término clasificatorio y el significado de una expresión sin categoría mática, En la sección 2 y 3 del capítulo anterior examinamos las razones de Russell para afirmar que la distinción de Frege entre sentido y referencia no se aplica en términos singulares como los nombres propios, Después volveremos sobre esto, Vimos también como Russell aceptaba la distinción para otros términos singulares, las descripciones definidas, Al comienzo de la sección anterior explicamos las razones por las que se veía obligado a hacerlo, Según Russell entender un verdadero término singular requiere familiarización con el referente, Y tal familiarización no puede existir si no existe el objeto, Pero es obvio que ninguna de esas condiciones son exigibles para comprender un enunciado claro como un enunciado como 5, Vemos ahora como la teoría de las descripciones permite solventar el problema sin requerir para ello atribuir a las descripciones una distinción entre sentido y referencia, Las descripciones definidas simplemente no son términos singulares, son expresiones incompletas, En el sentido antes expuesto, con un funcionamiento semántico análogo al de las descripciones definidas, Para explicar su funcionamiento no es previo suponer el dualismo semántico fregiano, Sino que basta tomar en consideración su complejidad, También es posible apreciar con lo visto hasta aquí la relevancia filosófica de la teoría de Russell, Se podría argumentar que si entendemos un enunciado compuesto de un término singular, Un término predicativo, Y si el enunciado tiene un valor de verdad verdadero o falso, Entonces el término singular debe designar algo, Quizás no algo existente en vista de que el actual rey de Francia es calvo, El cuadrado redondo es inexistente, Y el ser omnipotente superior a todos los seres es pensable, Cumplen todos ellos aparentemente la condición impuesta, Y parece lista y llanamente increíble que hayamos de concluir, De consideraciones meramente lingüísticas que sus sujetos gramaticales designan algo existente, Bastaría entonces ser un usuario competente y reflexivo del lenguaje para creer en la existencia de cualquier tipo de divinidad, Pero si debe designar al menos algo subsistente, O poseedor de algún tipo de entidad, Ya a primera vista, Estos argumentos parecen suponer un procedimiento algo fraudulento para establecer la entidad de algo, Pero no es nada fácil decir en donde radica su carácter falaz, La teoría de Russell señala claramente un posible lugar, Las descripciones definidas no son verdaderos términos singulares, La teoría fregueana naturalmente sirve al mismo propósito, No basta que un término tenga sentido para concluir que tiene referencia, ¿Qué justificación cabe dar de la teoría de las descripciones de Russell? Russell la defiende en sobre la denotación, Por su capacidad para dar cuenta satisfactoriamente de tres rompecabezas, Primero, La no sustitubilidad de descripciones correferenciales en contextos, Indirectos, Segundo, Las aparentes excepciones al principio de tercio de lo excluido, Dado un enunciado, O bien sea verdadero, O bien lo es su negación, Constituidas por los enunciados que contienen descripciones definidas en un referente, Como lo es el actual rey de Francia, Escalvo, Y tercero, El hecho de que los enunciados de existencia negativos, Como el actual rey de Francia no existe, Tengan significado, Las soluciones ofrecidas por la teoría de las descripciones a estos rompecabezas, Pueden difícilmente ser inferidas de lo que ya sabemos brevemente, Primero, Un enunciado en el que se atribuye una actitud proposicional, Jorge IV quería saber si Scott era el autor de Weverly, Establece una relación entre el sujeto y una proposición, Como las descripciones definidas no son términos singulares, No cabe pensar que al intercambiar dos descripciones que describen al mismo individuo, O una descripción y un término singular que refiere al único objeto descrito por la descripción, Las proposiciones resultantes sean idénticas, Pero eso no es aceptable, Por eso no es aceptable sustituir al autor de Weverly por Scott, En la atribución precedente, Para obtener Jorge IV quería saber si Scott era Scott, Segundo, Si leemos la negación del actual rey de Francia no escalvo, Como abalcando todo el enunciado, El enunciado es verdadero, El actual rey de Francia existe, Es equivalente a, Hay al menos un individuo X tal que X es el presente rey de Francia, Y solo hay un individuo tal, X tal, Y tal, Y solo hay un individuo X tal, Esto es naturalmente falso, Su negación es expresada en el lenguaje natural mediante la cual el rey de Francia no existe, Este enunciado es por consiguiente verdadero, El problema de la defensa de Russell está en que depende esencialmente, De que no hay una teoría alternativa que explique mejor esos rompecabezas, Pero si la hay, Es precisamente la teoría freguiana con la que la teoría de Russell rivaliza, Según la cual de las descripciones son términos singulares, Con sentido y referencia, La teoría freguiana explica mejor los rompecabezas, Porque los tres se producen, No solo a propósito de descripciones definidas, Sino también de nombres propios, Como veremos, Russell puede dar cuenta de esto, Pero necesita para ello una maniobra que puede parecer ad hoc, Postular que los nombres propios usuales son descripciones encubiertas, Además, La solución freguiana es más acorde con nuestras intuiciones en lo que respecta al segundo rompecabezas, En ese caso, Dado que aparece un término sin referencia, Los enunciados carecen de valor veritativo, Russell no considera la teoría freguiana un rival relevante, Porque, como dije antes, Cree haberla refutado, Mostrando que produce un enredo inextrincable, Pero en vista de que su propio argumento es un enredo inextrincable, Las consideraciones relativas a los rompecabezas, Parecen indicar la disputa, Más bien en contra de Russell, En mi opinión existe un buen argumento en defensa de la teoría de Russell, Que el propio Russell también sugiere sobre la denotación, Como hemos mostrado hasta aquí, Es indudable que la teoría da cuenta de muchos usos, Perfectamente cotidianos de las descripciones, Usos que he ejemplificado con 5, La mujer que ha engendrado un mayor número de hijos supera todas las demás, Hay muchos otros casos como ese, Los más claros consideran unas descripciones, Que aparecen en oraciones sintácticamente más complicadas, Que las examinadas hasta aquí, En las que aparecen también otros términos incategoriamáticos, En séptimo, Ofrecí algunos ejemplos, Así, El despacho de cada parlamentaria o cense, Tiene una lámpara halógena, El alcalde de esta ciudad, Fuese cual fuese, Su opción política, Siempre ha estado sometido a la presión de la especulación del suelo, Sin efecto, Hay una persona y solo una, Con tales características, El jugador de la NBA de menor estatura, Es más alto que yo, Simplemente echando mano de los dos criterios intuitivos, Que introdujimos para diferenciar, Prima factie, A los términos que hacen aportaciones singulares, Es claro que los términos subrayados no las hacen, La teoría de Russell explica muy bien, Cómo funcionan las descripciones en todos estos casos, De un modo perfectamente compatible, Con los datos constituidos por nuestras intuiciones semánticas, La primera consideración del argumento, En favor de la teoría de Russell es, Pues, La existencia de usos, Que la teoría explica mejor, Que las teorías alternativas, Frege, Claramente, Piensa en los casos, En que las descripciones definidas, Se comportan como términos singulares, Pero en todos estos casos, Las descripciones no son, Manifiestamente términos singulares, Además, Estos usos son, A todas luces, Perfectamente convencionales, No solo cabría decir, Que usos de las descripciones, Como los ilustrados, No son, No literales, Extendiendo el sentido, De significado no literal, Hasta quitarle todo interés, A su aplicación, Un usuario competente del español, Solo en virtud de su conocimiento, De las reglas convencionales, Que constituyen ese lenguaje, Es capaz de entender, Enunciados como los propuestos, En las situaciones precedentes, Por consiguiente, Al menos la siguiente afirmación, Está bien contrastada, La teoría de Russell es correcta, Respecto del funcionamiento semántico, De algunas descripciones definidas, Por otro lado, Es indudable, Que existen usos, De las descripciones definidas, En que, Juzgando por los dos criterios, Que veníamos considerando, Las descripciones, Hacen aportaciones individuales, Y es igualmente indudable, Que estos usos, Son muy frecuentes, Son estos usos, Los que tienen en mente, Quienes, Como fregue, Consideran a las descripciones, Términos singulares, Cuando se tienen en mente, Estos usos, Las explicaciones ofrecidas, Por Russell, Sobre sus tres rompecabezas, Resultan intuitivamente, Muy implausibles, Siguiendo a Kiet, Doe en Jan, Que llamó la atención, Recientemente sobre estos casos, Denominaremos, Usos referenciales, A estos usos, En el capítulo anterior, Discutíamos por extenso, Uno de ellos, Que aquí repetimos, Seis, El autor de, Madad, Moabari, Boabari, Nación, Rowan, El contexto, Deja claro, Que el hablante, Utilizó la descripción, Como una alternativa, Estilística, Al uso de un nombre propio, U otro término singular, Bajo el supuesto, De que su audiencia, Dispone de la información, Necesaria, Para, Con ayuda de la descripción, Identificar al individuo, De quien hable, Casos particularmente, Patentes, De usos referenciales, Las ofrecen, Las descripciones, Incompletas, Según la teoría, De Russell, El uso de las descripciones, Definidas, Conlleva, Unicidad, En la clasificación, Una descripción, Impropia, Es una construida, A partir de un término, Clasificatorio, Que no satisface, O bien la exigencia, De existencia, O bien la exigencia, De unicidad, Es decir, Uno que se aplica, A más de un objeto, En el universo, Del discurso, O no se aplica, A ninguno, Un enunciado, Gramaticalmente simple, Como los considerados, Antes, Que contengan, Una descripción, Impropia, Es, Según la teoría, De Russell, Simplemente falso, Sin embargo, En muchas ocasiones, Utilizamos descripciones, Que habrían de contar, Como impropias, Propio de darse, La exigencia, De unicidad, Sin que nuestras intuiciones, Apunten, A que hayan, Nada impropio, En ello, Uno lee, En el diario, El contable de Ibiza, Se presentado, Diante el juez, Sin encontrar, En ello, Nada impropio, Pese a que, Por supuesto, Es de presumir, Que hay muchos, Contables, En Ibiza, La explicación, La explicación, Estas descripciones, El alcalde, El alcalde, Que la mayoría, Que la mayoría, De las descripciones, Incompletas, Constituyen, Ejemplos claros, De usos referenciales, Y que se trata, De casos muy frecuentes, La mesa, Es de madera, Ahora bien, La discusión anterior, A propósito, De las descripciones, Indefinidas, Muestra claramente, Que ni la existencia, De usos referenciales, Ni su frecuencia, Bastan, Para concluir, Que las descripciones, Definidas, Semánticamente hablando, Funcionen también, Como términos singulares, Si aceptamos esto, Dado que, Como hemos visto, Hay usos russellianos, Que si son convencionales, Habríamos que concluir, Que las descripciones, Son semánticamente ambiguas, Esa, Es, Indudablemente, Una posibilidad, Una, Además, Que al menos, Le da parcialmente, La razón a Russell, Ahora bien, Si pudiéramos explicar, Los usos referenciales, Como un fenómeno, Meramente pragmático, Aunque muy común, Es decir, Como un ejemplo más, De significado no literal, Entonces, El hecho indigable, De la existencia, De usos referenciales, No reclutaría, La corrección completa, De la teoría de Russell, Dior, Sus autores, Comenzando por Grace, Han defendido, En este, Que este, Es el caso, Me limito, A exponer aquí, Brevemente, La idea, De los partidos, De la tesis, De que, Los usos referenciales, Son casos, De significación, No literal, Un contexto, Como el de, Seis, El autor, De madame, Boe, Y nación, Rohnen, Es uno, En el que, La audiencia, Puede claramente, Comprender, Que el hablante, Es expresar, Un acerto, Un contenido singular, Pero no puede, O no quiere, Hacerlo, Mediante, De los recursos convencionales, Para ello, De ícticos, Nombres propios, También, En un caso así, La descripción, Que usa, El término, Determinado, Seis, El autor, De madame, Boe, Y nación, Rohnen, Tiene, Literalmente, La significación, De una descripción, Definida, Tiene, En otros casos, Como, Cinco, La mujer, Que ha engendrado, Un mayor número de hijos, Supera a todas las demás, Que contenga, La descripción definida, Es decir, Su significado literal, Es tal que el término, Hace una aportación general, Sin embargo, El contexto deja claro, Que lo que el hablante, Pretende con el uso del término, Es hacer una cierta aportación singular, Al contenido expresado, Esta aportación singular, Claramente perseguida, Por el hablante, Es la significación no literal, Del término en este caso, Una evaluación detallada, De los pros y los contras, De esta explicación, Está fuera del alcance, De este trabajo, Su mayor virtud, Consiste en que hace, La semántica más simple, Que la propuesta alternativa, Al no postular una ambigüedad, Su mayor defecto, Está en la intuición, De que, Regularmente, Usamos las descripciones, Particularmente las incompletas, Como términos singulares, Pero esto no es decisivo, Pues, Como mostramos antes, Existen ejemplos claros, De expresiones, Que se usan frecuentemente, De manera no literal, Sin una decisiva, Justificación racional, Para ello, Y, Por tanto, Sin mucha convicción, Daré por semántica, Daré por semántica, De las descripciones definidas, Daré por buena, La explicación, Griseana, Que todo lo que hasta ahora, Se ha dicho, La semántica racional, Para la tesis, De que algunos usos, Perfectamente convencionales, De las descripciones, Son ruselianos, Si es, A mi juicio, Tan decisiva, Como pueda ser, La justificación racional, Para cualquier propuesta, Teórica, En este ámbito, Y ello, Basta para darle, A la propuesta de rusel, Aplicaciones filosóficamente, Interesantes, Como las mencionadas, Anteriormente, Russell, Tenía expectativas, Filosóficas, Mucho más ambiciosas, Para su teoría, El buscaba sustentar, Con ella, El monismo semántico, Que ya defendía, Antes de dar con la teoría, A propósito, De los nombres propios, Como vimos, En las primeras secciones, De este capítulo, En cuanto a eso, No hemos encontrado, Ninguna razón favorable, A rusel, Sino todo lo contrario, Las razones, Que motivan, La introducción, De la distinción freguiana, Entre sentido, Y referencia, Se aplican, También, En los nombres propios, Piénsese, En, Héspero, Y fósforo, Las razones principales, Son, Y, La existencia, De términos, Que comprendemos, Incluso, Aunque, Aunque, Carezcan, De referencia, De referencia, Particularmente, En oraciones, De la forma, Tau, No existe, De hecho, La distinción freguiana, Se aplica, También, A expresiones, Distintas, De los términos, Singulares, A términos, Clasificatorios, Y a términos, Predicativos, Simples, En que, Las descripciones, Funcionan, Como, Russell propone, Pues, No parece, Desmedrar, Un ápice, De la vitalidad, Del dualismo, Semántico, Freguiano, ¿Cómo, Podía, Arbússel, Esperar, Lo contrario? La respuesta, A esta pregunta, Hay que buscarla, En un ambicioso, Programa, De análisis, Que la teoría, De las descripciones, Sugirió, A Russell, Y que, Le llevó, Probablemente, En conjunción, Con la apreciación, De las dificultades, Y, Que hicimos notar, A lo largo, De la discusión, Del texto, Sobre el Mount, Blank, Y sus nieves, Abandonar, Los puntos, De vistas, Realistas, De los primeros, Años del siglo, Y abrazar, Una de las versiones, Más extremas, Del internismo, Y el antirrealismo, A saber, El fenomenalismo, Este programa, El del atomismo, Lógico, Está elaborado, De una manera, A mi juicio, Más atractiva, En el tractatus, De Wittgenstein, En los dos próximos capítulos, En los dos próximos capítulos, Se expone en detalle, La versión, Wittgensteiniana, Brevemente, La conjetura, Atomista, Es que, Todas las expresiones, Que sugieren, El dualismo, Semántico, Fegeano, En particular, Todos los nombres propios, Usuales, Para las que, Parece razonable, Trazar una distinción, Entre sentido, Y referencia, Son en realidad, Descripciones, Encubiertas, Si nos parece, Que es pero, Tiene, Por un lado, Una referencia en común, Con fósforo, Y por otro, Un sentido, Que lo distingue, De esta última expresión, Es porque, Ambos son, Meramente, Abreviaturas, De dos descripciones, Definidas, Diferentes, Pongamos, Por caso, El objeto luminoso, Visible, Algunos días, Del año, En el oeste, Cuando el sol, Se ha puesto, Antes incluso, De que otros puntos, Luminosos, Sean apreciables, En algunos días, Del año, En el este, En el cielo, Nocturno, En el caso, De jéspero, Y, En el caso, De jéspero, Y, El objeto iluminoso, Visible, Algunos días, Del año, En el este, Cuando el sol, Está a punto, De salir, Después incluso, De que otros luminosos, Visibles, En el cielo, Nocturno, Ya no se aprecien, En el caso, De fósforo, Si las expresiones, Componentes, De estas dos, Descripciones, Definidas, Tienen un único tipo, De propiedad semántica, Entonces, No es preciso, Aceptar la existencia, De la distinción, De fregue, A partir de ejemplos, Basados, En estos dos términos, Pues la teoría, De descripciones, De russell, Junto con la hipótesis, De que, Los términos, Son abreviaturas, De descripciones, Como, Las indicadas, Explica, Los hechos, Que hemos venido, Aduciendo, A favor, De la distinción, De fregue, Sin necesidad, De postularlo, Según la teoría, De russell, El objeto luminoso, Visible, Algunos días del año, En el oeste, Cuando el sol, Se ha puesto, Antes incluso, De que, Otros puntos luminosos, Sean visibles, En el cielo nocturno, Es un planeta, Y, El objeto luminoso, Visible, Algunos días del año, En el este, Cuando el sol, Está a punto de salir, Después incluso, De que, Otros puntos luminosos, Visibles en el cielo nocturno, Ya no se aprecien, Es un planeta, Expresan diferentes proposiciones, Sus sujetos dramaticales, Tienen diferente referencia, La primera premisa, Es, Por tanto, Falsa, Por otro lado, Existe una buena explicación, De por qué, Parece verdadera, Héspero, Es un planeta, Y fósforo, Es un planeta, Son respectivamente, De la forma, El pi, El pi, Teta, Y el, Z, Y el, Y el, Rita, Teta, Los términos determinados, Que ofrecían, Que oficían, De sujetos dramaticales, No tienen, Como hemos visto, La misma referencia, Ahora bien, En este caso particular, Los términos clasificatorios, Pi, Y el cita, Se aplican, A una misma entidad, El planeta Venus, Dada la semántica, De el, Que antes, Hemos explicado, El pi, Y el cita, Son intercambiables, Alba veritatia, Una consideración, Ha sido la teoría, La teoría de las descripciones, Contrastando, Las descripciones, Indefinidas, Y definidas, Con términos, Que hacen, Una aportación singular, Como paradigmas, De esos términos, Pensábamos entonces, En nombres propios, Comunes, Y corrientes, Como, Héspero, O, Flaubert, Pero, Vemos ahora, Que en la concepción última, De Russell, Estos últimos, Resultan ser, También descripciones, Definidas, Términos, Por tanto, Que no hacen, Aportaciones individuales, Sino generales, Parece, Por tanto, Que nos estamos, Quitando, La, Alfraumbra, De debajo, De nuestros pies, Con respecto, A quien, Hemos de entender, Entonces, El contraste, Que queremos hacer, Al decir, Que las descripciones, Definidas, Hacen aportaciones generales, Que términos, Si alguno, Hacen aportaciones singulares, Russell denomina, Nombres propios genuinos, A los que verdaderamente, Hacen aportaciones singulares, El criterio básico, Para él, Es que estos términos, No pueden dar lugar, A la necesidad, De distinguir sentido, De referencia, Ni a partir de consideraciones, Del tipo, De las invocadas, En ACF, ACF, Ni a partir, De la inteligibilidad, Del término, Cuando aparecen oraciones, En las que carece, De referencia, Particularmente, Oraciones de la forma, Tau, No existe, Russell concluye, Que estos criterios, Como no cabía menos de esperar, Que los nombres propios, Genuinos, Solo pueden significar, Objetos fenoménicos, Vivencias, O constituyentes de vivencias, Datos sensibles, En su propia terminología, O bien el sujeto, De tales vivencias, Solo yo, Y esto, Dichos, Mientras, Señalamos, Solo, Dichos, Mientras señalamos, Introspectivamente, Nuestras vivencias, Son, Nombres propios, Genuinos, Solo, De entidades, Como las indicadas, Tenemos en verdad, Según Russell, Conocimiento por contacto, Nuestro acceso a todo lo demás, Es por descripción, En estas afirmaciones, Está obtenida, Una inquietante concepción, Fenomenalista, De las relaciones del lenguaje, Con la mente, Y con el mundo, Que aún debemos elucidar claramente, Apartado 3, Sumado y consejos para seguir leyendo, En este capítulo, Hemos presentado la teoría, De las descripciones de Russell, La teoría sostiene, Que las descripciones definidas, No son genuinos, Términos, Singulares, Sino expresiones, De cuantificación, Hay usos referenciales, De las descripciones, Pero no son, Semánticamente relevantes, Hemos presentado, La teoría considerando, Primero expresiones análogas, En ambos respectos, Las descripciones indefinidas, Para las que, Una teoría russelliana, Es más fácilmente aceptable, Y hemos presentado, Y defendido, Después la teoría de Russell, La defensa, Concierne solo, A los aspectos, Puramente lingüísticos, De la teoría, El examen, Del ambicioso, Programa filosófico, De Russell, Hizo depender de ella, El atomismo lógico, Queda para los dos próximos, Capítulos, Los textos originales, Cuya lectura, Es necesaria, Para la reflexión personal, Sobre la teoría, De las descripciones, Son, Bertrand Russell, Descripciones, En la recopilación de Valdés, Y sobre el denotar, Y Peter Strausson, Sobre el referir, En la recopilación de Valdés, Por razones de espacio, Hemos omitido el examen, De las interesantes, Críticas de Strausson, A la teoría de Russell, Así como el concepto, De presuposición, De Strausson, Que Strausson introdujo, Una monografía, Excelente es, Descriptions, De S. Neal,